El mal clima sigue causando emergencias en varias regiones del país. En Caldas, Antioquia, las lluvias desataron una grave situación. Felipe, las autoridades reportan que al menos 300 personas resultaron afectadas por la tormenta que desbordó el río Medellín y una quebrada vecina. En las calles se registraron fuertes corrientes que arrastraron personas y tumbaron paredes. Algunas viviendas sufrieron daños estructurales. Juan Fernando Tavares, adelante con todos los detalles, Juan. Hola, Felipe, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio Andalucía. Este es un municipio, un barrio ubicado en el municipio de Caldas, pero también hay otro sector afectado. Es el barrio La Inmaculada. Fueron emergencias simultáneas. Esta, donde nos encontramos, fue causada por la quebrada La Miel. Los torrenciales aguaceros de ayer en la tarde y de la noche hicieron que la quebrada se desbordara e inundara. Como pueden ver, esta vía y otras aledañas, vías que se convirtieron prácticamente en pequeños ríos. También se presentó, repetimos, en otro sector conocido como La Inmaculada. Allí el que se desbordó fue el río Medellín. Y a esta hora, como ustedes pueden ver, hasta los niños se suman a las labores de limpieza de los inmuebles. Algunos sufrieron daños estructurales de consideración. Se cayeron algunos muros. Por fortuna, según el informe que han entregado las autoridades, no hay personas desaparecidas, como se creyó inicialmente. Tampoco personas fallecidas. Un equipo periodístico de Noticias RCN, el patrullero de la noche, estuvo durante la noche, desde ayer domingo hasta esta madrugada. También nosotros llegamos esta madrugada a esta zona de este municipio ubicado en el extremo sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. La situación ha sido dramática. Por fortuna, repetimos, sin personas fallecidas, pero sí, un drama grande por la gran cantidad de pérdida de enseres, de víveres. Las personas lo perdieron todo, sus camas, sus electrodomésticos. Estos son los testimonios. El agua que bajó desde las laderas de Caldas superó la capacidad del río Medellín, que en sus primeros kilómetros de recorrido se convirtió en una corriente de agua turbulenta y amenazante. Muy triste. ¿Se perdió? Todo. Lo único que salvé fueron mis hijos, pero el resto todo se perdió. El agua sin control, en medio de la lluviosa noche, irrumpió en decenas de viviendas del barrio La Inmaculada. Uno lo que le da tristeza es que uno trabaja para tener cositas y en un momentico todo lo pierde. Las torrenciales lluvias también ocasionaron el desbordamiento de la quebrada La Miel en otro sector del municipio. Las calles del barrio Andalucía parecían ríos. La vivienda de Iván Darío Ramírez fue una de las que más sufrió el embate natural. El muro que contenía la quebrada colapsó. El agua llegaba hasta este nivel, ahorita veíamos la parte de... Más de dos metros de altura, porque teníamos temor de que pronto hasta se iba a meter en el segundo piso. Los bomberos que atendieron la emergencia manifiestan que muchas de las viviendas afectadas estaban construidas en sitios prohibidos. Debido a su situación económica, se ven llevadas a construir al pie del río. Las autoridades locales evalúan la situación para precisar el censo de afectados y programar la entrega de ayudas humanitarias. Miren lo que pasa en este momento, un gigantesco tronco y troncos como este taponaron el afluente. Por ese pequeño resquicio que vemos, salió gran cantidad de agua y desde otras partes la quebrada buscó su salida. Han retirado gran cantidad de material y como suele ocurrir, lastimosamente en esta y en otras regiones del país, es la falta de cultura. En muchos casos la que influye, porque mucha gente arroja basuras a las quebradas, lo que hace que se acumulen y se bloqueen las vías de salida. Saludamos en este momento, Hernán Restrepo, es el alcalde de la población, alcalde encargado. ¿Qué balanceas en preliminar de cuántas personas afectadas? Buenas tardes. Sí, bueno, por el momento tenemos un balance parcial donde hay entre 140 y 150 familias afectadas por esta ola invernal tan dura que nos está afectando en nuestro municipio. Y son dos barrios que prácticamente en este momento el barrio Andalucía es el que más ha sufrido por esta ola, con más o menos 120 familias afectadas y familias donde han perdido mucho, mucho de enseres y todo lo relacionado con su hogar. Y el barrio Andalucía y La Inmaculada son en este momento los que más duros están en el municipio. Quiero que hagamos énfasis en esto, en la gran cantidad de basuras, desde la parte alta la gente arroja basuras. Esto suele ocurrir en prácticamente todo el país. Esto hace que la situación se complique cuando vienen las temporadas de yugo. Sí, claro. Esto inminentemente lo que más está agravando la situación es la cantidad de basuras y raíces que arrastran las quebradas y ahí es donde se hacen los represamientos. Entonces estos, y de acuerdo a las lluvias y a los momentos tan duros de esta ola invernal, es por eso que se afecta tanto la comunidad y estos barrios. Muchísimas gracias. Es el alcalde encargado de la población para contarles a continuación que, repetimos, no hay personas lesionadas, no hay personas desaparecidas, pero se llegó a pensar lo peor. Hubo momentos de pánico porque la creciente, la que se trasladó desde este sitio de la quebrada hacia una de las vías aledañas, arrastró a un hombre, a un joven de 26 años, por más de 60 metros. Como pudo se aferró un tubo y logró salvarse. Temió lo peor. Hoy en diálogo con Noticias RCN dice prácticamente que siente que volvió a nacer. Pánico, zozobra, impotencia. Eran los gritos desesperados de una mujer que registraba la emergencia, pero que se vio sorprendida cuando desde su celular captó cómo la fuerza del agua arrastraba a uno de sus vecinos. Así fue la pesadilla. Me arrastró el río hasta allá, hasta la zapadita que está allí. Maluco, soy maluco la abuela. Este joven de 26 años quería ayudarle a un amigo que intentaba sujetar una moto contra la ventana. Yo me pasé hacia el otro lado de mi casa a ayudarle a amarrar la moto a él y de momento que estamos amarrando la moto se subió la corriente. Fueron segundos pero pareció una eternidad. Rodó empujado y atropellado por agua, lodo, piedras y troncos de madera por lo menos 60 metros. Lo que más pensaba era mirar de qué me pego, de dónde me cojo. Y siempre, siempre morcho. La única parte donde llegué a pegarme algo en esos tubos, porque si no ya sigo de derecho. Ya hoy, con raspones, moretones y otras dolencias físicas, siente que volvió a nacer. Yo siento que ande morcho. William es hoy el símbolo de la emergencia, de una pesadilla causada por la naturaleza, pero que por fortuna, más allá de las cuantiosas pérdidas materiales, no dejó víctimas mortales. Transmitimos en directo desde el municipio de Caldas a la labor de las autoridades, de los organismos de socorro, del cuerpo de bomberos y de la defensa civil. Se suman, obviamente, los directamente afectados y familiares que han llegado desde otros sectores de este municipio, del municipio de Caldas, para ayudar a la limpieza de los inmuebles. Y lo que seguramente va a demorar más, a la limpieza del afluente, porque hay mucha basura, muchos troncos, como vemos en este momento, acumulados, lo que podría dificultar en cualquier momento en que se presente otra lluvia torrencial, como la que se pronostica para las próximas horas y los próximos días, no solo aquí, sino en todo el territorio antioqueno. Todo desde Caldas, Antioquia. Sigan ustedes en Bogotá. Buenas tardes.